increíble pasamos a otra información bueno un pique a mí que yo brinco para arriba el teléfono seguro que lo deben todavía señores alfa el jefe y dominicano se destacan en los premios ama el jueves 15 de abril se llevó a cabo los latin america music award ingles guau donde se premió lo mejor de la música latina durante años inusual por la pandemia el claro triunfador de la noche fue va boni que consiguió los premios mejor artista álbum artista masculino artista urbano y álbum urbano aunque no estuvo presente en la gala la otra gran ganadora de la noche fue la tusa el tema de caro g y camilo como mejor álbum los artistas en ascendencia dominicana sumaron en un total de cuatro estatuillas prince roy se alzó con dos álbum favorito tropical after ego canción favorita tropical carita de inocente de su lado romeo santo quien no asistió a la premiación ganó artista favorito tropical y carly b artista social del año durante la celebración de los premios en manuela herrera el alfa subió a encender los escenarios junto al cubano americano pitbull el cubano chino y el puertorriqueño marco para protagonizar juntos en vivo el sencillo de reggaetón ten cuidado vamos a ver eso copiando un pasito cuidado señores llegamos al final del programa es viernes ya ustedes saben telenoord con de o en instagram telenoord con de o en facebook facebook eso hasta mañana el lunes 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 y y y y y y y y